Katy García está actualmente en México. La actriz ecuatoriana fue por unas vacaciones y extendió sus días en dicho país para cumplir con trabajos actorales. Nos comunicamos con la manavita, quien nos manifestó cómo vivió el terrible sismo en Tierra Azteca. Me han llegado muchos mensajes preguntándome por el sismo que hubo acá en México. Muchísimas gracias por preocuparse a todos, por el cariño. Y nada, decirles que estoy bien, que justo en la zona donde estaba en ese momento, no se sintió, o por lo menos nosotros no lo sentimos mucho. Estábamos en un restaurante con Angelita y nos hicieron evacuar, la gente muy asustada. Estuvimos un buen reto afuera, con todas las medidas de seguridad por acá. Pero muy bien, gracias a Dios, todo bien. En el edificio donde nos estamos quedando, pues sí, no estuvo tan bien, se fue la luz. Pero bueno, pues todo como dentro de lo normal, controlado. Katy está sorprendida por cómo los mexicanos están preparados para enfrentar los constantes movimientos telúricos. Pues sí, la gente en la calle muy nerviosa, todo el mundo muy alerta, muy preparado. La gente tiene ya sus mochilitas de supervivencia a la mano. Sí se vive con mucho nerviosismo, pero con responsabilidad, porque igual están súper preparados con todo el tema que tiene que ver con evacuaciones, alarmas, rutas, zonas seguras. Y pues todo se manejó con nervios, con susto, pero como debe ser, bien preparaditos para cualquier cosa. Un abrazo a todos de boca en boca. Gracias por preocuparse, chicos. Un beso. Cintiana Veda, de Boca en Boca.